buenos días este es el review de la cicla cat óptimo con juego 105 esta es una modelos 2017 pero bueno empecemos con el review bueno la cicla así como esta armada bueno tiene ese bidón de agua está como 9.5 kilos para empezar la cicla del marco es de aluminio todo casi todos los componentes son de aluminio y lo único que tengo de carbono tiene de carbono esta cicla es el tenedor bueno entonces tiene un juego 105 manillas 105 esta es de 11 velocidades ahí esta la shimano 105 tiene un plato compacto 5034 fsa también en la manzana bueno yo lo conozco con el nombre bottom bracket es también fsa es de bb30 son unos balincitos bueno se dicen que es más liviano ya no vienen dredes no vienen hilados cocidos bueno eso es una de las tantas bottom brackets que hay entonces un fsa estos son los pedales para los que quieran ver más detalles de ellos hice un review de ellos como me lo esperaba ya están aquí rayados los pedales shimano estos son unos shimano pd a600 estos son de pues spd no son de ruta de tres puntos sino son de dos huequitos los huequitos de pues de los zapatos listo la pacha es una pacha 105 de 11 velocidades es 11 28 el de carreglador es un 105 igual igual que el de adelante es un 105 tiene frenos mecánicos TRP frenos mecánicos de disco pues la verdad yo estoy acostumbrado a los frenos de disco hidráulicos me da un poquito duro me parece como muy duro bueno si me cansa mucho las manos porque pues en los frenos de mi mtv solo un dedo de un camioneste si me toca pues pues hacer un poquito más de fuerza y que más tiene viene con una llanta el chaval flugano pues pero me pareció buenas tres cuatro salidas todavía no me ha pinchado y el rin es un madux rd 2.0 en aluminio de doble pared aluminio entonces esto es el cg me ha gustado mucho es un cg en largo eso los rieles son en cromo si creo que son un poquito más livianos y resistentes pero si me ha gustado muchísimo que me gustan los que tienen el hueco aquí antiprostático si no estoy mal algo así pero me ha parecido muy cómodo este cg varias veces zapatos que es donde uno pues en su vida más siente el cg a veces y no pues muy cómodo chévere chévere la primera cicla de ruta que tengo me ha gustado mucho muy liviana aunque la posición pues si es muy diferente para los que nunca hemos montado una cicla de ruta pues es bien bien diferente uno agarrarse aquí del manillar y frenar frenar aquí pues también aprenderlos los cambios no pues esa de la cicla de ruta es el review pues me gustó muchísimo 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 esta cicla bueno la talla es una talla 51 yo mido unos 70 unos 72 y es apenas en esta cicla yo me puedo parar aquí y no 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 me doy y que es una pues una de las medidas más básicas eso se parte sobre la cicla y no 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 pegarse ahí bueno que esa forma va a estar un poco bueno ahí me paro y no y no me pego entonces pues eso es entonces recomendar la cicla este fue una cat óptimo y modelo 2017 canon del con fuego 105 muchas gracias